En primer lugar, muchas gracias por recibirnos y por propiciar este espacio donde el teatro y la lengua de señas se juntan para que podamos construir un horizonte poético diferente, inclusivo, donde nadie se tenga que quedar afuera del trabajo escénico ni de la misma historia. Así que muchísimas gracias por la seriedad por la que están abordando el tema y por el respeto hacia nuestro trabajo. ¿Qué tal? Buen día. Muy bien, Natalia. Reitero el agradecimiento que acababa de decir Fiodela por el respeto, por el trabajo, por difundir sobre todo la lengua de señas como lengua, como cultura de las personas sordas, que son sus principales usuarios, pero que también todos aquellos que la aprenden, que tengan la necesidad de que estén en contacto, sean familias, amigos, docentes, también se usan esta lengua. Nosotras hoy la presentamos a través del teatro, con un nuevo lenguaje teatral, para que nadie se quede afuera, para que todos participen, para que familias que tengan niños oyentes o sordos puedan venir, o algún vecino que les pueda acercar a la puerta y decir, vení, vení, mañana en el teatro, vení. Los esperamos a todos. Mañana en las 21 horas el teatro español. Así que gracias, gracias por la verdad, gracias a Abbas, a nuestras compañeras de trabajo, que siempre están habilitando, gracias a las maestras a Malina y a Silvana, que siempre están también trabajando en la Bellalea y ahora en Reconquista están dando una mano gigante para que nosotras, que toda esta movida sea posible. Gracias. Bueno, y por ahí contarles un poquitito, alrededor de este gira nuestro trabajo, nuestra idea es que la escena es un espacio neutro, donde distintas lenguas pueden convivir, entonces, si bien por tradición, la tradición oral del teatro clásico a la que estamos acostumbrados, nosotros la dejamos un poco de lado y apelamos a un teatro antropológico, que tiene que ver con lo cultural y que tiene que ver también con todo el cuerpo, como lenguaje, como una especie de poesía visual. Entonces, cuando decimos, también cuando gestualizamos, también cuando danzamos, nosotros estamos construyendo una semántica que puede ser leída por otros. A partir de esa perspectiva, la lengua de señas es un aporte, es algo que atriquece nuestra escena, o sea, más allá del uso cotidiano que se le da. Música Música